El pasado viernes fue la tercera conferencia de la temporada de Ducalaurim, organizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Fue impartida por el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Enrique Pérez Carrillo y llevaba por título Bullying Tolerancia Cero con el Acoso Escolar. El Teatro Antonio Gala acogió el pasado sábado por la tarde la fiesta infantil de Carnaval que organiza para los niños el Área de Cultura del Ayuntamiento. Ya por la noche la fiesta continúa en el Camino de Málaga con el Carnaval Joven. Esta noche mismo comienza la programación especial de Alaurín Televisión con motivo del Carnaval con la emisión de la fiesta del sábado en el Teatro Antonio Gala y del Carnaval Joven y podrán seguir en directo la semifinal del concurso de esta noche a través de nuestro canal en YouTube. Mañana se celebra en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal el Día de Andalucía a partir de las 12 y media y en este acto serán reconocidos el Centro Cadampa, el Bar Juan Sánchez y María Martín Gómez a título póstumo. Este miércoles comienza la Cuaresma y por ello la Parroquia de la Encarnación convoca la Misa de Imposición de la Ceniza a las 9 y media de la mañana y a las 7 y media de la tarde. Además los Verdes y los Moraos convocan sendos cultos a las 9 menos cuarto y a las 9 respectivamente en sus ermitas. El Alaurino se complica la permanencia tras caer 3 a 0 ante el River Melilla. Los de Adrián Cervera se ponen a 3 puntos de la salvación. El club baloncesto Alaurine Grande venció de 34 puntos al Cártama a pesar de las bajas, un 84 a 50 con el que el equipo de Curro Canca se mete de lleno en la lucha por los play-offs. Los mayores de Alaurine Grande celebraron el pasado sábado el Día de Andalucía con una doble actividad muy original, una sesión de aqua senior en la piscina y un desayuno andaluz compuesto por productos de la tierra. Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurine Televisión. Hoy es el lunes día 27 de febrero y les contamos que el pasado viernes la Biblioteca Municipal acogió la tercera conferencia del ciclo Educa-Aurine de la temporada 2016-2017. En esta ocasión la charla estuvo dedicada al problema del bullying y fue impartida por Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Numeroso público acudió el pasado viernes a la Biblioteca Municipal para asistir a la tercera conferencia Educa-Aurine de este curso, organizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de la localidad y dedicada en esta ocasión al problema del acoso escolar. Ha marcado las pautas como detectarlo, qué hacer en caso de que nuestros jóvenes sufran bullying y la verdad que desde aquí agradecer a Enrique esta gran conferencia y dar las gracias también a todos los padres, madres, educadores y a todos los que han estado en esta conferencia que sigan confiando en este programa que desde la Concejalía de Educación se hace. La conferencia fue impartida por el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Enrique Pérez Carrillo, un experto en la materia que trató durante el transcurso de la misma de dar a los asistentes las herramientas necesarias para luchar contra este problema. Principalmente es que entienda al público que es acoso, que no es acoso, que entienda que el acoso se puede frenar si uno tiene las herramientas necesarias para que se detecte a tiempo y si ya es un proceso que está en marcha que se sepa cómo intervenir para que se frene con rapidez para que se proteja la víctima. El público que acudió a esta conferencia fue muy variado ya que se dieron cita padres, madres, jóvenes y todo tipo de personas relacionadas con el mundo de la educación, ámbito donde de manera más acuciante se vive este problema. Todos resaltaron la importancia que tiene ofrecer charlas como esta. Considero que es importante el respeto uno a los otros y, hombre, es importante denunciar si vemos algún tipo de conducta errónea o desagradable hacia otras personas. Es importante sobre todo que lo escuchen los niños para que sepan qué conceptos hay, qué problemas puede tener, que a veces confunden acoso con bromas, entonces yo lo veo bastante interesante que se haga. Te ayuda a prevenir el acoso escolar y a no padecerlo y no hacérselo a otro. Para mí muy bien porque ayuda a la persona a poder reducirlo y a saber qué es lo que se siente y si tú conoces a alguien cercano pues sepas cómo pararlo y cómo poder ayudar. Se trata de uno de los problemas más graves que puede afectar actualmente a niños y jóvenes y para el que la palabra prevención resuena como la asignatura pendiente. Es concienciar de que es un problema que es muy grave y que por desgracia en los últimos años no se han puesto las herramientas necesarias. Sí es cierto que en los últimos tres años, por esos sucesos dramáticos de los tres suicidios que ha habido, sí están intentando que se apliquen protocolos, pero son reactivos. Es que hacemos cuando ya hay un caso grave de acoso, de forma que lo que está faltando es una buena prevención. Otra interesante y necesaria conferencia con la que el Ayuntamiento continúa apoyando la labor educativa en Alaurín el Grande. Y vamos con más noticias. El pasado sábado se celebró el Carnaval Infantil y el Carnaval Joven con sendas fiestas en el Teatro Municipal Antonio Gala y en la zona de los bares del Camino de Málaga. Son actividades enmarcadas en la programación del Carnaval 2017 de la Concejalía de Cultura. Alaurín el Grande se llenó de colores con el Carnaval de las Generaciones que vienen pidiendo paso. Y es que los niños y los jóvenes de la localidad tiraron de imaginación y se pusieron sus disfraces para celebrar la fiesta del invierno. Por la tarde, el Teatro Municipal Antonio Gala fue el lugar donde los más pequeños disfrutaron de una gala a la que acudieron bien metidos en sus personajes. De Jedi. Pues una túnica con un pantalón marrón, unas botas y el cinturón. Y me iba a traer la espada, pero mejor no, que si no luego la tiene que cargar mi madre. Entre la belle y la bestia, los tacones, el vestido y la rosa. Del Capitán América. Una estrella, un escudo y una botas rojas y un cinturón. Y esto, que no sé lo que es. Pues de minio. Gafas. Gorro. En pantalones y camiseta. De exploradora. Camisa, leotardo, botillo, calceta, chaleco, gorro, mono. La carta implora y una mochila que la tiene mi tita. Son diferentes las razones por las que eligen un disfraz u otro. Y las actividades del colegio son algunas de ellas. De princesa veneciana. Bueno, en el cole estaba haciendo la semana cultural y nos tocó Italia. Bueno, ¿qué es lo que tiene Italia que os guste para un carnaval? Pues los disfraces, las máscaras, la comida y más cosas. Porque la uva es buena y vamos todos al cole disfrazados de uva y plátano, fresa, etc. Los pequeños disfrutaron de un espectáculo de más de una hora de duración, producido por la compañía Sporty Sleep y promovido desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Los niños fueron protagonistas sobre el escenario de juegos, concursos y bailes con los que pasaron una tarde divertida. Impresionante, ha sido una fiesta maravillosa. Hemos pasado en grande, vamos, ¿qué no puede ser mejor? La verdad que ha sido una fiesta diferente, hemos querido que los niños disfruten, que pasen una tarde inolvidable. La verdad que hemos cambiado un poquito el formato con ideas del ayuntamiento, concejalía. La idea era un poquito hacer algo diferente, que todos los niños ganasen. Hemos hecho un concurso de costales y la verdad que hemos tenido una influencia bastante buena. A la finalización del acto, todos los niños asistentes se llevaron a sus casas un regalo cortesía del ayuntamiento, como colofón a esta gala de carnaval. Ya por la noche fue el turno de los jóvenes, y es que el camino de Málaga también se inundó de buen ambiente carnavalesco. Bueno, llevamos mucho tiempo queriendo, no qué sé, liarla, y pues, y la hemos liado. Y hemos decidido por una boda que es lo que más pega para estos días así. Una camiseta vieja larga nosotras y una camiseta de nuestro padre o nuestro tío, corta, y con unos parches puestos como pipi. Con siete enanitos y la blanca nieve, como bien veis, pues como somos muchos trabajando, pues hemos decidido que obviamente es un grupo amplio y era mejor disfraga que ese no había. Creo que los bares deberían de dar más pies a fiestas como estas para sacar a la gente a la calle joven y que la verdad que hubiera más ambiente de este estilo, porque la verdad que nos pasamos muy bien. Es el Carnaval Joven, una celebración que promueve también la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Camino de Málaga y que llena de disfraces la zona de los bares. Junto al área de cultura y fiestas, han celebrado hoy entre los participantes del Carnaval Joven el sorteo de varios regalos. Por un lado, entradas para el concurso de agrupaciones por parte del Ayuntamiento, y por otro, varios premios cortesía de diferentes establecimientos adheridos a la asociación. Han sido 10 premios para dos personas, en total 20 abonos los que se han puesto a disposición de estos clientes, y esta mañana hemos procedido al sorteo entre todos los participantes el pasado sábado en este Carnaval Joven. Ha habido un ambiente bastante bueno, la gente la verdad que claro se divierte y se disfraza mucho, la verdad que el ambiente en Carnaval en Alaurín es bastante bueno. Y tras este informativo, a partir de las 10, podrán ver un programa especial en Alaurín Televisión sobre la gala del Carnaval Infantil y también la fiesta del Carnaval Joven. Pues precisamente el Carnaval Infantil y el Carnaval Joven lo podrán ver esta misma noche con un programa especial que Alaurín Televisión ha preparado, y es que esta casa tiene esta semana una programación especial con motivo de estas fiestas, con admisión de todos los actos importantes de este Carnaval. Alaurín Televisión se viste de Carnaval esta semana con una programación especial que comienza hoy mismo. A partir de las 10 de la noche podrán ver los mejores momentos del Carnaval Infantil y del Carnaval Joven, actividades realizadas este pasado fin de semana. Y como esta misma noche comienzan las semifinales del encuentro de agrupaciones carnavalescas Villa de Alaurín Grande, Alaurín Televisión emitirá a partir de mañana todas las actuaciones, así que podrán verlas de martes a viernes después del informativo, a partir de las 10. Y todos estos espacios se repetirán al día siguiente a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. La programación especial continuará el fin de semana. El pregón del viernes lo emitiremos el sábado a partir de las 10 de la noche. Y la gran final del concurso podrán verla el domingo también a las 10. Y como novedad, este año emitiremos las semifinales, el pregón y la final en directo a través de nuestro canal en YouTube, en youtube.com barra atvcanal. La final, como siempre, también podrán vivirla en directo a través de Alaurín Radio en el 107.0 de la FM. Las redes sociales se sumarán a esta completa cobertura. A través de nuestro Facebook, Twitter y página web podrán ver noticias, los mejores momentos en directo, galerías de fotos y mucho más. Así que, como pueden ver, la mejor forma de disfrutar el Carnaval 2017 es hacerlo con radiotelevisión Alaurín el Grande. Y como les hemos venido contando, mañana martes se celebra el Día de Andalucía. Alaurín el Grande se suma un año más a esta conmemoración con la entrega de distinciones que en esta ocasión recaen sobre el centro Galampa, el bar Juan Sánchez y María Martín Gómez a título póstumo. A Alaurín el Grande se suma mañana, 28 de febrero, a la celebración del Día de Andalucía. Y es que se celebrará el día tradicional acto homenaje en el que se hace entrega de distinciones de honor a personalidades, asociaciones u organismos. Por su importante contribución y labor constante por la convivencia entre culturas y por el proyecto que va a convertir a Alaurín el Grande en un centro internacional de encuentros y actividades de este colectivo, uno de los homenajeados será el Centro Cadampa. Por otro lado se homenajeará al bar Juan Sánchez que este año cumple sus bodas de oro. Y por último y a título póstumo se va a rendir homenaje a María Martín Gómez, conocida empresaria de la apicultura. El acto comenzará a las 12 y media y contará con intervenciones musicales. Están invitados a participar todos los Alaurinos que lo deseen. Pues enhorabuena a los premiados, ahora seguimos con más informaciones. Les contamos que este miércoles comienza la cuaresma con la imposición de la ceniza. Tanto la parroquia como las ermitas del convento y San Sebastián convocan a los fieles y devotos para el inicio de este importante tiempo litúrgico y asimismo el viernes en la parroquia de la encarnación y la ermita del convento se venerará al Cristo de Medinaceli. El próximo miércoles 1 de marzo comienza el tiempo litúrgico de la cuaresma. Es por ello que la parroquia convoca a todos aquellos que deseen imponerse la ceniza a una eucaristía que se celebrará a partir de las 9 y media de la mañana y otra a las 7 y media de la tarde. Además, el viernes la parroquia realizará el tradicional culto al Cristo de Medinaceli. Por su parte, la cofradía de la Santa Veracruz convoca también para el 1 de marzo a las 9 menos cuarto una eucaristía de imposición de la ceniza en la ermita del convento donde también el viernes 3 de marzo se llevará a cabo la veneración al Cristo de Medinaceli de 10 a 1 y de 6 a 9 de la noche. Asimismo, los moraos convocan la amisa de la imposición de ceniza para el miércoles 1 de marzo a partir de las 9 de la noche en la ermita de San Sebastián. Y ya de vuelta de la publicidad vamos con los deportes. El club deportivo Laurino perdió 3 a 0 contra el River Melilla en el campo melillense. Un partido que deja al conjunto azulillo en una situación bastante complicada pero que no hace a los jugadores perder la ilusión y la esperanza de mejorar su posición. El club deportivo Laurino ha jugado este fin de semana contra el River Melilla en su casa en el campo de la Espiguera. Poco público para un River que se presentó en casa de una forma intratable. El partido estuvo bien planteado. Los del azulillo empezaron fuerte. La primera ocasión fue para ellos con un centro de zalea que Triqui de cabeza intentó sorprender pero el balón salió fuera. En el minuto 13 un balón por banda izquierda del ataque melillense que cuelgan al área e intenta caro despejar pero con mala fortuna se introduce en su propia portería. Un 1 a 0 que sienta como un jarro de agua fría con el partido recién empezado. En el minuto 23 Arambarri tira un balón que se va alto. En el 26 un tiro de Sidi hizo que Sandro se tuviera que lucir para detener la pelota. En el 41 hay un tiro de Ibrahim del lado izquierdo de Sandro que va por poco fuera. Y así termina la primera parte con un Alaurino que podría en cualquier momento llegar a la portería contraria aunque tuvo pocas ocasiones de tirar a puerta. En la segunda parte en el minuto 51 Zalea encara desde prácticamente su propio terreno yéndose de unos y otros pero su tiro se fue rozando el palo de la portería del guardameta melillense. En el minuto 56 un tiro de Solís que paró Omar. En el 58 Meji manda un balón al larguero y en el 64 Ibrahim hace el 2 a 0. El Alaurino queda entonces a Merced del Melilla y allá en el 84 con el partido prácticamente visto para sentencia hay un penalti de Triqui. Tiro Meli y el balón en principio lo para Sandro pero aprovecha el rechace para hacer el 3 a 0 definitivo. El próximo domingo el Alaurino recibe en casa al Huetor Tajar un partido para el que los hombres de Cervera ya se están preparando. Mejores noticias trajo el club baloncesto Alaurina el Grande. Gran victoria del equipo de Curro Canca que ganó de 34 puntos al Cártama gracias a su acierto en el tiro exterior. Con el resultado de 84 a 50 los Alaurinos se meten de lleno en la lucha por los puestos de playoff. El club baloncesto Alaurina el Grande puso fin a su mala racha de resultados con un partido completo ante el equipo de Cártama. Los de Curro Canca necesitaban un triunfo como el del sábado no solo para seguir en la lucha por meterse en puestos de playoff sino también para que el equipo recuperara la confianza a falta de 8 jornadas para el final de la fase regular de la liga. Un triunfo basado en su eficacia en el tiro exterior. Los Alaurinos metieron 10 triples en 25 intentos. Este hecho evitó que se notaran las bajas importantes a la plantilla para este choque. Además la intensidad en defensa a los 40 minutos maniató a los de Cártama que no pudieron hacer nada para evitar la derrota. Con el 84 a 50 el club baloncesto Alaurina el Grande se pone noveno pero empatado con el octavo y con el Alameda y el Estepona como principales rivales para luchar por meterse en los playoff. Curro Canca podrá preparar con tranquilidad el próximo partido que le enfrentará al San Pedro este viernes. Y seguimos con deportes. Y es que los mayores de Alaurina el Grande celebraron el pasado sábado el Día de Andalucía de una manera muy especial. Como años anteriores, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la localidad organizó una jornada de convivencia para ellos formada por una sesión de agua senior en la piscina y a continuación un desayuno andálogo. Dentro de los actos de celebración del Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Alaurina el Grande volvió a organizar el pasado sábado una actividad dirigida especialmente a los mayores de la localidad. Y el objetivo de esta actividad es fomentar la sociabilidad y erradicar el sedentarismo. Esta actividad está dividida en dos partes. En la primera, pues en la piscina, con actividades de agua, para que los mayores que vienen a diario puedan disfrutar de ella y los que no, pues puedan conocer el medio. Y en la segunda parte, como vemos ahora, pues consta de un desayuno, con lo que también fomentamos los hábitos de alimentación sana. Primero tuvo lugar una sesión de agua senior en la piscina y a continuación los mayores pudieron disfrutar de un desayuno andaluz. Se trata de una actividad que ya lleva varios años convocándose y que tiene gran aceptación por parte de los mayores alaurinos que encuentran en ella una forma diferente de celebrar el Día de Andalucía, obteniendo además variados beneficios tanto físicos como sociales. Muy bien, es una cosa muy buena porque nosotros venemos mucho a la piscina y esto es una cosa para la gente mayor, una cosa muy buena. Estupendo, un desayuno buenísimo. Hombre, porque así los viejos tenemos, las personas mayores tenemos el tiempo ocupado en cosas que son beneficiosas para nosotros. La valoración de la actividad fue muy positiva ya que se cumplieron los objetivos de la jornada. La valoración siempre es positiva porque tratándose de una actividad que es para que los mayores disfruten y algunos nietos también se han pasado por aquí, han visto las instalaciones, han probado un poquito de la piscina y todo muy positivo. Una original manera de celebrar el día festivo y al mismo tiempo animar a los mayores del municipio a adquirir hábitos de vida saludables. Y después de los deportes, vamos a conocer la información del Tiempo para Mañana. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para Mañana, martes 28 de febrero, es de cielos despejados a poco nubosos. Las temperaturas se mantienen estables entre los 9 grados de mínima y los 18 de máxima. El viento soplará flojo de componente norte y noroeste. Llegados a este punto del informativo, vamos a ver las fotos que nos mandan los vecinos de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Vamos a recordar las noticias del día en titulares. El pasado viernes fue la tercera conferencia de la temporada de Duca-Alaurín, organizada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Fue impartida por el presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Enrique Pérez Carrillo, y llevaba por título, Bullying, Tolerancia Cero con el Acoso Escolar. El Teatro Antonio Gala acogió el pasado sábado por la tarde la fiesta infantil de Carnaval que organiza para los niños el Área de Cultura del Ayuntamiento. Ya por la noche la fiesta continúa en el Camino de Málaga con el Carnaval Joven. Esta noche mismo comienza la programación especial de Alaurín Televisión con motivo del Carnaval con la emisión de la fiesta del sábado en el Teatro Antonio Gala y del Carnaval Joven, y podrán seguir en directo la semifinal del concurso de esta noche a través de nuestro canal en YouTube. Mañana se celebra en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal el Día de Andalucía a partir de las 12 y media y en este acto serán reconocidos el Centro Cadampa, el Bar Juan Sánchez y María Martín Gómez a título póstumo. Este miércoles comienza la cuaresma y por ello la Parroquia de la Encarnación convoca la Misa de Imposición de la Ceniza a las 9 y media de la mañana y a las 7 y media de la tarde. Además los verdes y los moraos convocan sendos cultos a las 9 menos cuarto y a las 9 respectivamente en sus ermitas. El Alaurino se complica la permanencia tras caer 3 a 0 ante el River Melilla. Los de Adrián Cervera se ponen a 3 puntos de la salvación. El club baloncesto Alaurine Grande venció de 34 puntos al Cártama a pesar de las bajas. Un 84 a 50 con el que el equipo de Curro Canca se mete de lleno en la lucha por los play-offs. Los mayores de Alaurine Grande celebraron el pasado sábado el Día de Andalucía con una doble actividad muy original. Una sesión de aquas senior en la piscina y un desayuno andaluz compuesto por productos de la tierra. Y tras el repaso a los titulares del día hemos llegado al final de este informativo. Le dejamos con las mejores imágenes del carnaval infantil y joven y recuerden que a partir de las 10 de la noche podrán ver un programa especial que resume precisamente los mejores momentos de estas dos actividades. Ya saben que tienen más información de la localidad en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Disfruten mañana del Día Andalucía. Así que los servicios informativos de Alaurine Televisión regresarán el próximo miércoles a partir de las 9 y media de la noche. Muy buenas noches y hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!